¡Suscríbete al canal! El despeje acaba metiéndose el balón en su propia portería. Es una jugada desafortunada ya que el defensa alcanza el balón con el talón derecho y Adrián no puede llegar a sacarlo puesto que el remate es a bocajarro. El Betis no podía optar a mucho más por el hecho de jugar con un hombre menos desde el minuto 11 pero el tanto de Amaya era el 3-0, lo que acababa con cualquier opción bética. La de Amaya es la bifia de la jornada en la Liga BBVA.